Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otra versión Hot Wheels esta vez y bueno, ahora en esta ocasión les traigo el video review del McLaren F1 GTR versión Hot Wheels bueno, aquí podemos ver este hermoso autodeportivo, tal cual les dije, este es un McLaren modelo F1 GTR salió más o menos, bueno, recordemos que el primer McLaren F1 salió en el año 1993 y además recordemos que su sucesor es el BP-23 que yo ya lo comenté en la noticia relacionada sobre el mundo motor, que bueno, todavía no va a salir, no sé cuándo voy a salir, pero bueno bueno, como podrán ver es de color negro bueno, un detalle que se me olvidó, el McLaren F1 ha tenido varias versiones el F1 básico, el F1 ML, el F1 GTR, todo eso y también como sabemos, el McLaren F1 es una edición especial creado por creado por la escudería de Fórmula 1 McLaren y recordemos que el McLaren F1 es el primer auto, es el primer auto deportivo de la marca McLaren precisamente la marca McLaren Automotive, marca que es descendiente del equipo McLaren de Fórmula 1 también como todos sabemos y es una edición especial por el equipo Fórmula 1 este modelo y bueno, ahora volviendo al auto podemos ver que el color dominante, como tal cual les dije, es el color negro podemos ver que tiene unas líneas de color rojo en los laterales y en la parte de arriba el interior también es de color rojo podemos ver también aquí el nombre McLaren en los laterales, tanto el lado derecho como el izquierdo y también el logo del modelo, el F1 el logo de Hot Wheels también se ve más pequeño el número 1 también se ve ahí, ahí también podemos ver que también se ve el logo de McLaren pero más pequeño la punta del capó podemos ver que están pintadas las luces delanteras podemos ver su limpia parabrisas acá podemos ver que el volante el asiento del conductor precisamente está en el medio de la cabina podemos ver los tomas de aire tomas de aire en el capó y acá podemos ver que acá en la parte trasera está situado el motor bueno, la mayoría de los autodeportivos tienen el motor situado acá en esta parte en la parte trasera podemos ver el spoiler también podemos ver que las luces no tienen pintura lamentablemente tampoco el logo de acá tampoco tiene pintura podemos ver los tubos de escape bueno, aquí podemos ver el radiador podemos ver que las taparruedas son de color gris mate muy muy bonito este auto bueno, las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y bueno, 100% recomendable este vehículo como todos los vehículos de Hot Wheels bueno, yo soy muy fanático de la marca Hot Wheels y bueno, se las recomiendo a todos los fanáticos de los autos sobre todo de los deportivos y bueno yo lo compré más o menos como en 2.000 pesos este auto en el Persa Bio Bio y me encantó, siempre me ha encantado desde que lo vi y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido acuérdese de pinchar me gusta suscribirse y comentar este video nos vemos en un próximo video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao está aquí loyr que